Previsiones hoy día 9 de octubre. Veamos para este miércoles lo que las cartas dicen. Pues mira, aquí estas cartas de hoy indican de que una mujer o tú misma fue central en el descubrimiento de una mentira. Esa mentira probablemente involucró a otras personas en un entorno social. Aunque lo gaste descubrir la verdad, las cartas muestran de que la situación ha causado desgaste emocional y ha deteriorado la confianza. Y aunque la claridad ha llegado, ahora queda el desafío de cómo manejar este impacto emocional y las posibles pérdidas que surgen de esta revelación. La clave y la solución radica en entender de que la respuesta está en tus manos, pero es necesario discernir cuáles decisiones deben ser tomadas y cuáles deben ser dejados atrás. Tu decisión es dual. Puede ser liberación o encarcelamiento. Esto depende cómo la utilices. Buen día para todos.